Lo que hemos lanzado desde la Agencia Platense de Recaudación es lo que hemos denominado el Plan de Revolución de Verano, que es donde le damos a la gente la posibilidad de que se ponga al día con sus cuentas. Va a ser una moratoria que tiene distintos plazos y distintos beneficios de acuerdo al plan que escoja, donde se puede pagar tanto de contado como 3, 6 y 9 cuotas. Esto comienza hoy y finaliza el 31 de marzo. ¿Por qué creyeron propicio implementar la moratoria ahora? Cuando nosotros llegamos e hicimos un análisis de todas las situaciones, veíamos que había mucha gente que por ahí veía que sus contribuciones no estaban asociadas a un servicio que brindaba la municipalidad. Queremos revertir esta situación, entonces que la gente pueda ponerse al día con esto. Y queremos que este es el mecanismo, queremos que este es el mecanismo y también que lo que no vamos a tratar de hacer es que haya una moratoria constante. Entonces, lo que es el 31 de marzo vence y son 6, 9 cuotas el plazo máximo para que todo encaje en este año. Nosotros queremos que este año sea un trabajo fuerte sobre eso y ya a partir del año que viene que sea otro a la perspectiva de la agencia platense. ¿Hay estimación de la deuda? ¿Hay estimación cerrada de la deuda que hay con el municipio de La Plata de los contribuyentes? Se está trabajando fuerte en determinar la deuda, pero lo que nosotros vamos a hacer más que decir cuál es la deuda, con respecto a la moratoria vamos a informar constantemente a la población de cuánto es la gente que se está diriendo y qué monto es lo que estamos recaudando como para un poco transparentar este proceso de la moratoria. ¿Cuál es el impuesto que más se está debiendo el contribuyente de La Plata? La tasa sum y lo que es seguridad y higiene. Son las dos grandes fuertes contribuciones que hay deuda y nosotros queremos que la gente que no pudo pagar que la pague y también el que pagó que sienta que aquellos que no pagaron va a haber un seguimiento constante y que la perfección de la gente sea que no es lo mismo pagar que no pagar.